Estamos frente a un momento extremo, crucial, yo creo que esto es efectivamente una encrucijada definitiva. Hay fuerzas muy importantes que están tratando de hacernos creer que no tenemos los recursos, que estamos divididos, que esto está perdido y en función de eso lo que plantean es claudicar, aceptar migajas, algunas condiciones que mejoren la situación de cautiverio y vienen de muchas fuentes, internas y externas. Hay gente que realmente tiró la toalla y se siente perdida. Yo, por el contrario, que conozco Venezuela, si algo puedo decir que conozco bien es nuestro país y el país hoy, un país que cambia todos los días, un país que está sufriendo al extremo, pero un país que ha crecido enormemente espiritual y emocional e intelectualmente en estos años de lucha. Yo creo que es un país que se ha forjado, nos hemos forjado en estos 20 años de oscuridad. No solamente tenemos la fuerza, sino tenemos la responsabilidad, la obligación de hacerlo, porque el país que tendremos durante décadas por venir va a depender de lo que hagamos en esta etapa definitiva. Así que yo creo que es un momento en el cual hay que dejar el resto, acopiar la fuerza, confiar en nosotros. Yo confío en la sociedad venezolana. Corregir los errores garrafales que se han cometido, para eso hay que analizarlos, disgregarlos, desnudarlos, como lo hemos hecho hoy, y entender qué es lo que hay que hacer distinto. Y como te digo, yo creo que tiene que ser apegarnos a la verdad, a los principios que nos rigen, a la justicia y a la confianza en nuestras fuerzas. Vamos con la justicia, no sacrificándola, con la justicia, haciendo valer la justicia que podremos tener paz y sin lugar a dudas libertad para Venezuela y para la región, porque una vez más el futuro de América Latina se estará decidiendo en territorio venezolano.